El saludo, la revista, porque lo importante es compartir con todos nuestros adultos mayores y que suene el aplauso El saludo, la revista, porque lo importante es compartir con todos nuestros adultos mayores Bueno, la participación es con el aplauso del público El para vivir hace parte de la celebración de la Piedad de Sanidad, 248 años ¡Qué lindo! Nuestros adultos, adultos mayores Gracias por ver el video!